Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico, director de Experium, el día de hoy con el gran Eugé Oler. ¿Cómo estás, Eugé? Muy bien y encantado de estar en tu canal. Mira que encantado estoy yo porque, bueno, he tenido la oportunidad de conocerte, me ha parecido genial lo que haces y eres, te tengo que decir que te tengo una envidia de la sana porque creo que eres el vivo ejemplo del tipo de ideales que los jóvenes de hoy en día deberían darse la oportunidad de perseguir, el hecho de estar emprendiendo algo propio, el hecho de estar construyendo algo propio, algo que es insospechado porque al final cuando comienzas algo tú no sabes dónde vas a terminar, tú no sabes lo que estás haciendo, el alcance que esto va a tener, tú estás construyendo tu propio imperio, un imperio que probablemente, probablemente no, un imperio que estás construyendo con ideas, no con capital, con ideas y claro las ideas tienen la capacidad de atraer el dinero, independientemente de que el dinero nos interese o no, pero el dinero es simplemente una consecuencia. Creo que Eugye hace parte de esta generación de la información, de esta generación del conocimiento, yo hago parte de otra generación, por esto se me ha hecho tan interesante que tengamos esta conversación. Yo tengo 38 años en este momento, muy probablemente algunos jóvenes me verán y dirán, bueno, este está muy viejo, este no sabe de lo que habla. Ya lo diría, este es mucho más joven. Pero Eugye es el tipo de chaval o de persona, muchos jóvenes lo verán a él y se sentirán identificados, entonces yo lo que quiero es, o lo que intento es tocarle el corazón a las personas, tocar la tecla correcta para ponerla en la dirección correcta. Creo que tú tienes esa capacidad por un tema generacional y un tema de conocimiento que probablemente yo no tengo. Entonces, la primera pregunta, Eugye, ¿tú desde qué edad estás emprendiendo? ¿Cuándo fue tu primera experiencia, independientemente de que fuera algo planificado o no? ¿Cuándo comenzaste? Pues, yo siempre, desde muy pequeño, no es que emprendiera, pero he tenido esta ansia de empezar algo por mí mismo, ¿no? Y cada vez... ¿Por qué crees que esa ansia, por qué la curiosidad, de dónde nació? Yo creo que fue, es que cuando no tengo nada que hacer, yo veía que me aburría, y cuando veía que me obsesionaba por algo, enseguida entraba en este estado de fluidez, de flow, que hay un libro que lo explica, y podía pasar horas pasándomelo súper bien. Entonces, siempre iba, saltaba como de hobby en hobby, ¿no? A la que había llegado a maximizar esa cosa, a los tres o seis meses, pasaba otra cosa. Perdóname que te haga una pregunta, sin que suene mal. ¿Viéndolo en retrospectiva, tú crees que, en comparación con tus amigos de 14, 15 años, tú eras diferente? Sí. ¿En qué sentido? Esto lo digo, lo hago la pregunta, porque muchos, los jóvenes, muchas veces tienen baja autoestima, se sienten diferentes, y resulta que muchas de estas personas diferentes serán los próximos jefes. ¿Por qué tú crees que me has dicho? Yo era un friki, yo era un obsesionado, y ahora la gente, que es por ejemplo Gonzalo, que es otro amigo que sale en mi canal, él lo dice también, que éramos unos frikis. Nos gustaba algo, y no hacíamos absolutamente nada más que eso, solo hablábamos de eso, solo era eso. Me ha pasado toda la vida, cuando empezó con las cartas Magic, luego empezamos con el Skate, luego empezamos incluso con los Warhammer, con las miniaturas, solo hablábamos de eso. O luego con el póker, que ahí sí que empecé a ganar dinero, y yo ahí es cuando digo que empecé a ver el valor que tenía el conocimiento, porque en el póker tú leías un libro, y al día siguiente lo aplicabas en las mesas. No jugábamos por jugarnos el dinero, a mí no me gusta la ruleta, no me gustan los juegos de azar, pero en el póker analizábamos estadísticas, teníamos las gráficas de cada jugador, y cuanto más aprendía, más ganábamos la hora, por así decirlo. Y eso fue una obsesión, y me di cuenta de eso, que no es que fuera a emprender, sino que a mí me encantaba hacer cosas durante un periodo extenso, como tres o seis meses, y luego ya se me aburría, y pasaba la siguiente. Y cuando empecé la universidad, y bueno, cuando estaba acabando la universidad de administración de empresas, y veía que se acercaba, decía, uy, yo no quiero trabajar para nadie, porque esto ya no va a ser tres o seis meses. ¿Por qué no querías trabajar? Porque ya no iban a ser tres o seis meses, y ahí iba a ser una carrera hasta los 65, y eso, solamente pensarlo, me destrozaba. ¿Por qué? ¿Por qué? El aburrimiento, el hacer lo mismo, la monotonía, el cada día tener lo mismo, el mismo jef, las mismas cosas. Pero, ¿por qué tú pensabas que el empleo era malo? ¿Habías leído algo? No. ¿Tu entorno te decía, no, el empleo no va a existir? No, mis amigos al revés, fardaban. Presumían, ¿no?, de que ya tenían un empleo, y porque, mira, ahora ya tengo dinero, ya me he comprado, y en plan, a mí me daba igual. Yo no necesitaba un reloj, yo no necesitaba mejores, me daba igual. O sea, yo lo que quería era disfrutar de mi tiempo, y en el empleo veía que no iba a ser así, que iba a ser una rutina, que iba a ser lo mismo, que me iba a aburrir, y ya estaba cansado de la universidad porque me estaban poniendo demasiadas rutinas. Yo quería hacer algo que a mí pudiese disfrutar, y a los tres o seis meses, si no me gustaba, cambiar. Y cuando llegué después del máster y fui a San Francisco, vi este ambiente emprendedor, y dije, oye, esto que a mí llevo haciéndolo toda la vida, que es obsesionarme con una cosa durante un tiempo, resulta que se llama empezar empresas. Y es totalmente una profesión, bueno, una cosa que puedes hacer. Y claro, cuando descubrí eso, pues me enamoré, porque es eso, una empresa es, yo lo considero como una montaña, y tú estás subiendo una gran roca por una montaña, y al principio necesitas de esta obsesión que yo tenía. Yo puedo estar, cuando empiezo una empresa, puedo estar 15, 16 horas al día trabajando en ella. Me dejo la piel. A los seis meses ya he conseguido subir la piedra a la montaña y puedo hacer que ruede, delegando a las personas adecuadas, sistematizándolo todo, y ahí me puede permitir salir de esa empresa e ir a por otra. Entonces cuando yo vi esto, dije, esto es lo mío, esto para mí es emprender, es lo mío, pero no puedo llegar aquí y pensar que lo sé todo y emprender ya está. Necesito ver el conocimiento de otras muchas personas que han estado detrás para no parar de llenarme la cabeza de oportunidades, porque al final todo esto de leer 400 libros es simplemente ver la vida de otras personas, sus experiencias y poder ver más situaciones para aplicar tu emprendimiento y tus estrategias. Vale, Eugenio, lo que tú dices es muy interesante. Tú, desde tu experiencia, desde este recorrido que has hecho para ser una persona tan joven, muchas personas a los 60 años nunca han tenido una empresa, nunca han facturado, nunca han atendido clientes propios, nunca han tenido empleados, nunca han tenido este tipo de experiencias que tú a tu edad ya la tienes. Es decir, tú tienes una ventaja sobre personas que no han estado expuestas a este ambiente y que no han estado expuestas a un entorno que les diga, bueno, el camino es este, o un entorno que ha tocado la tecla correcta y que te han inspirado, muchas veces es inspiración para hacer determinadas cosas. Pero el 85 o el 90% de los jóvenes alrededor del mundo son personas que o vienen de familias pobres o viven en países que son pobres o países que están en crisis, barrios pobres, profesores pobres, amigos pobres, todo el mundo es pobre. Y son personas que desde muy temprana edad les dicen, bueno, necesitamos que prontito te pongas a trabajar porque necesitamos tu colaboración. Son personas que les toca ponerse en la situación de que no es que no les interese el dinero, sino que tienen que pagar un alquiler, tienen que ayudar a levantar los hermanos, 10 mil historias. Entonces, en este tipo de situaciones, ¿tú qué pensarías? ¿Tú cómo actuarías en un hipotético caso? ¿Cuál sería tu estrategia? Yo, hay que decir que a este tipo de gente, y además tengo bastantes seguidores en mi canal que son así, bueno, que están en esta situación, a empezar hay que decir que yo creo que eres la media de las cinco personas que te rodeas y el problema de este tipo de gente, por lo menos antiguamente, es que se rodeaban de gente con esta mentalidad de, oye, no hay otra, tienes que hacerlo, tienes que pasar por este aro, tienes que trabajar, pero gracias a que hoy en día las tecnologías van evolucionando, rodéate de gente virtualmente. Entonces, ¿tú has tenido mentores? Yo he tenido mentores. ¿Tú los has buscado o ellos te han buscado a ti? Sí, siempre los he buscado yo. ¿Por qué? ¿Por qué crees que a ti te ha tocado buscarlos? Porque el mentor nunca ha venido a ti. Si es un buen mentor, el mentor está ocupado, el mentor no quiere saber nada de ti, tú tienes que darle un valor extremo a ese mentor para que te arra las puertas. Entonces, esa es la forma de buscar a un mentor. No pienses en... Lo peor que puedes hacer para buscar a un mentor es decirle, quiero que seas mi mentor. Esta persona, si realmente es un buen mentor, está ocupadísima. Tú tienes que decirle, tú tienes que pensar, ¿cómo hago que la vía de este mentor se facilite? Piensa, la mejor forma para llamar la atención de alguien es pensar de dónde a dónde quiere ir y facilitarle ese trayecto. ¿Tú crees que sería viable que, si una persona lo puede hacer, esté dispuesta a trabajar gratis para un mentor con tal de estar cerca y por lo menos que algo se le pegue? Gratis para mí es la puerta apagada. Gratis para mí es el primer... Yo he hecho mil cosas gratis. Gratis para mí es una palabra que a veces a la gente, Uy, no, no tienes que hacerlo... Es más, gratis en el fondo no te va ni siquiera a poner ese hábito de ese cheque. Porque te estás dando el conocimiento sin tener que recibir esa dopamina que te da el cheque a final de mes. Claro, gratis. O sea, el entrar gratis a hacer algo es increíble. Y además, eso es para mentores en real. Pero es que el mentor virtual es gratis ya. Tienes la suerte de que si estás en un entorno pobre hoy en día, no hace falta que te rodees, que tu media de cinco personas sean tus padres, tu familia, tus amigos. Pueden ser el youtuber que está poniendo conocimiento en internet, el blogger que está en no sé dónde, el empresario que lo lees de un libro y te contagias suyo. Hoy en día hay tantos medios, y gracias a Dios existe el marketing de contenidos, que los grandes están poniendo conocimiento en internet totalmente gratis. Entonces, empápate de eso. Porque es verdad que yo creo que el mentor, la figura que tienes que te empapas de la actitud y de su forma de ser. Es la diferencia de un libro. Un libro, si puedes ver los conocimientos, pero no es lo mismo como lo encarna esa persona. Y hoy en día tienes vídeos en YouTube, gente que ya está viviendo esa realidad que puede contagiarte de ese espíritu. Entonces, para esa gente, antiguamente lo tenían mucho peor. Hoy en día ya no hay casi excusa. Porque, sí, tu entorno te va a estar machacando con esos ideales. Y es muy duro. O sea, yo no justifico... O sea, entiendo a esa gente. Pero, hoy en día puedes tener internet. Y sí que puedes trabajar, y en tu tiempo libre... Antes a las seis cerraba el trabajo. Ya se cerraban las empresas. Hoy en día internet no cierra. El chaval puede llegar a casa y de siete a ocho, nueve a diez, a once, a doce, crearse un canal de YouTube, crearse una cuenta de Instagram. Empezar a ver cómo funcionan los cursos en internet. O cómo cualquier cosa que esté en internet que te pueda ayudar a seguir formándote. Entonces, es más fácil hoy en día. O sea, que tú eres de los que piensas que, bueno, que un mentor te puede contaminar de manera positiva. O sea, algo se te va a pegar. Te puede inspirar. Cien por cien. Te puede enseñar cosas que... Eso lo he hecho de verlo facturar, de verlo cómo se gana el dinero. Sí, porque... Que eso es importante que tú lo veas de primera mano y... A mí la primera vez que uno de mis mentores, cuando hablaba de ideas, me decía, tú no te preocupes. Levantar 50.000 euros hoy en día es muy fácil. Vas a... Yo tengo tal contacto en tal sitio, tal... Y en mi cabeza, cuando tenía yo, pues, 22 o 23 años... 50.000 euros es fácil de levantar. ¿Cómo? Pero como su realidad me lo transmitía... Ah, 50.000... Empiezas a hablar su idioma. Empiezas a entender su realidad. Se te empieza a contagiar. Empiezas a elevar lo que decíamos antes, tus estándares de que, oye, 50.000 no es tanto para un inversor. Empiezas a tener más capacidad y se te contagia por cómo lo... Por cómo te lo transmite, ¿no? Sí, no. Realmente, yo, en el fondo, porque estoy aquí con Eugé, yo siempre he pensado lo que Eugé acaba de mencionar. Siempre he pensado que es importante que nosotros subamos nuestros estándares. Subamos la calidad de lo que estamos haciendo. Subamos el listón. Lógicamente, es mucho más fácil subir el listón cuando alguien tiene el ejemplo, pero además lo acompaña con los resultados. Eugé tiene el ejemplo y los resultados. ¿Yo por qué estoy con Eugé? Si Eugé fuera un chaval que se paga en las esquinas a fumar, yo no estaría con él. Yo solamente estoy con gente interesante. Esto puede sonar... Esto puede sonar de cierta manera mal, pero nosotros tenemos que escoger muy bien con quién estamos. Porque, de una u otra forma, si una persona negativa tiene influencia, esta persona nos puede influir y nos puede vender una idea que es equivocada. Tenemos que ser muy conscientes de escoger nuestros mentores. ¿Yo por qué estoy con Eugé? Porque yo tengo un canal de 31 mil suscriptores. Eugé tiene un canal de 130 mil. La única forma en la cual yo puedo subir mis estándares, subir el listón, pensar en grandes números, es juntándome con gente que tiene grandes números. Y esto yo lo apliqué y me fue bastante bien en el campo de las inversiones. Estar con gente que vivía donde yo quería vivir, que hacía lo que yo quería hacer, que se ganaba lo que yo quería ganar, que tenía el estilo de vida que yo quería tener, que viajaba a los sitios que yo quería visitar. Yo me empecé a juntar con este tipo de gente y al final yo me convertí en ellos. O sea, yo me volví parte de ese círculo. Entonces, por eso estoy con Eugé. Porque además creo que, creo sinceramente que es una muy buena influencia para la gente joven. Creo que es un claro ejemplo de lo que cualquier chaval de mierda, en un garito de mierda puede lograr. Es decir, nosotros no necesitamos capital. Necesitamos, no necesitamos dinero. Necesitamos ideas que generan dinero. Y las ideas en la era de la información se pueden transformar en un imperio sin necesidad de capital. Esto es lo que me tiene aquí hablando con Eugé. Él está construyendo un imperio. Yo no sé si él es consciente, pero él lo está construyendo. ¿Qué puede...? O sea, ¿cuáles son los límites del cielo? ¿Qué puede pasar con alguien que tiene un millón de seguidores? ¿Cuánto puede facturar alguien que tiene diez millones de seguidores? ¿Cuánto puede crecer el negocio de cualquier ser humano que tenga cien millones de seguidores? No lo sabemos. O sea, estamos construyendo algo insospechado. Ahora, hay que decir que cuando hablas de imperio, yo siempre pienso que sí, que quiero construir un imperio. Y para mí, YouTube es parte de lo que hago. Sí que es verdad que yo, en el fondo, soy un emprendedor de pura cepa, que a mí lo que me gusta es montar las empresas desde cero, crearlo desde cero. Pero en YouTube, más que un imperio personal para yo ganar esos millones, lo que me gusta es crear esos futuros líderes. Crear eso... O sea, no es un imperio tan monetario, sino que yo quiero crear algo que al final la gente entienda que esto es mucho más divertido que el otro estilo de vida. Porque yo he estado en lo opuesto. Yo cuando he ido a la universidad, salía a fin de semana así, fumaba, no hacía ejercicio. Y habiendo probado esa vida, es lo que transmito en mis vídeos. Eso es 20.000 veces peor que la vida que llevo ahora. Que es la de leer, informarme, trabajar duro por lo que quiero, perseguir tus sueños. Ese es el imperio que yo quiero construir. Realmente es el legado de que cuando muera haya mucha gente que diga me has cambiado la vida. Gracias a ti, he empezado a leer, he empezado a mi empresa, he empezado cualquier cosa, pero que veas que esto es mucho más divertido. Eso es lo que a mí me llega realmente. Claro, la mayor inspiración no puede ser el dinero, sino lo que tú, el legado que puedes dejar, lo que tú puedas inspirar. Si una sola persona cambia su vida por dos palabras que no dejo en el momento correcto, eso puede llegar a ser increíble. Eugenia, así de forma muy concreta, ¿qué le aconsejarías a alguien que está a punto de salir de la universidad y está en esa encrucijada vital de comienzo a trabajar ya o comienzo a emprender ya? Tú ya nos has contado qué harías. Sí, hay que decir que, bueno, yo cuando acabé el máster, yo lo que hice fue empezar la empresa de zapatillas personalizables, me hice un año a Elche, lo pasé fatal porque la primera empresa siempre es horrible, recuerdo que sacrifiqué mi primer verano porque no tuve verano, porque es que los clientes no dejan, tú no puedes hacer vacaciones, entonces diría que si quieres realmente emprender, primero de todo, es mucho más difícil de lo que crees, pero vale la pena. Y si tienes algún momento para hacerlo, si tienes una duda o crees que quieres hacerlo, hazlo, porque si no llegarás a los 80 años, mirarás atrás y dirás, y sí, y eso es lo peor que te puede pasar. Tú ahora estás con algo de libros, cuéntanos un tema de dar a conocer ciertos libros, ciertos temas, pero que a la gente le resulte muy digerible, muy fácil de hacer. El proyecto que yo tengo ahora, que bueno, es la de zapatillas, la otra de relojes y esas al final las acabé delegando, y ahora estoy en un proyecto que es Flash Libros, que es el proyecto en el que resumimos libros de un formato muy ameno. Recibes el primer día un audio de 50 minutos, en los que el audio es súper ameno para que puedas hacerlo en el gimnasio, en el coche, donde sea, y luego tienes unos ejercicios del libro, porque mucha gente acaba leer el libro y dice, ¿y ahora qué hago? Con esto la gracia es que tienes ejercicios prácticos, los puedes hacer y empezar a tomar acción, hay gente que aprende mucho más haciendo las cosas, y por último unas conclusiones, ¿no? Y entonces yo me imaginaba, no sé si habéis visto la película de Matrix, cuando le ponen el enchufe y de repente dice, ya sé Kung Fu, pues quiero, esto era mi idea con los libros, que cada semana digas, ya sé esto, ya sé... Como una píldora. Una píldora que digas, quieras o no, cada semana tienes nuevos conceptos en tu cabeza. Y era eso lo que estaba buscando, una fórmula para que la gente pueda rápidamente introducir esos libros en su cabeza. Entonces por eso, este proyecto a mí me hace más ilusión porque lo que puede impactar en la gente, además la comunidad que se ha formado ahí dentro es increíble y la gente ya lo dice, que quieras o no, cada semana te vuelves ese 1% mejor, cada vez un poquito mejor. Y bueno, ese es el proyecto que tengo ahora y... pero bueno, lo que tú decías, si hay que hacer algo, qué mejor momento y cuando sales de la universidad. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? que vayas a casa con las manos vacías y con la experiencia de haberlo hecho. Vale, no, pues está genial, me encanta tu forma de pensar. Yo lo... para terminar, yo lo único que quisiera decirle a todo el mundo es... mi campo es las inversiones, pero yo creo que los negocios están disfrazados de cualquier cosa. Es decir, yo por mi profesión he conocido gente muy rica, pero es gente rica que se ha vuelto rica de distintas formas y pueden ser los negocios más insospechados, los negocios más humildes, con el origen más humilde y también conozco gente que ha fracasado que viene de Harvard o de un entorno que me dice es imposible fracasar y fracasan. El hecho es que los negocios y el dinero están disfrazados prácticamente de cualquier cosa. La clave será que nosotros a través de la educación encontremos aquello que amamos hacer, aprendamos a monetizar nuestro talento porque al final estamos... hay que pagar el alquiler, hay que pagar las facturas, hay que... y siempre he dicho que uno tiene que tratar de ser autónomo económicamente para poderse dedicar a lo que a uno le gusta. Entonces, es necesario aprender a monetizar el talento, pero esto solamente llegará a ser algo importante para nuestra vida si es algo que amamos hacer, algo que nos hace saltar de la cama, algo que nos hace pensar en el futuro, cómo será nuestra vida en 10 años y eso es lo que nos hace saltar de la cama. Creo que Eugye es un gran ejemplo para entender que los negocios están disfrazados de 10 mil cosas. Será nuestra responsabilidad encontrar cuál es nuestro negocio o encontrar qué es eso que nos inspira, encontrar qué es eso que nosotros amamos hacer, qué es eso que nos apasiona. El mundo es de los apasionados, el mundo no es de la gente lógica, el mundo no es de la gente que tiene 10 en ortografía, el mundo es de los apasionados y son los apasionados los que terminan contratando a la gente que tiene la lógica. Yo veo en Eugye la pasión, veo la emoción de estar construyendo algo propio y bueno, yo te agradezco que me hayas aceptado esta entrevista y espero volverte a ver pronto. Lo mismo digo. El canal de Eugye estará en la descripción de este video y pues nada, muchas gracias por su atención, hasta la próxima Eugye. por tenerme aquí y Ángelo es todo un crack y yo siempre le digo que muchísimas gracias por el canal y realmente sois una comunidad que he visto que además compartimos aquí gente que os sigue y yo creo que nada, que genial perseguir vuestros sueños y sobre todo hacerlo dejando un camino mejor. O sea, a veces suena raro lo de crear el imperio porque parece como que vas a sacar el dinero de toda la gente cuando se puede hacer todo y además dejando a la gente mejor como has pasado, aportándoles valor y yo creo que compartimos eso, que tú también estás aportando valor siempre en tus vídeos y al final se trata de eso, de dejar a la gente con algo más de lo que ha venido. Genial. Pues nada, que vaya muy bien. Oye, hasta luego, nos vemos pronto, hasta la próxima. Adiós.